Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Nuevamente gracias por acompañarnos y también hago extensivo mi agradecimiento a quienes hacen posible esta mesa de reflexión y de análisis. Alberto de la Rosa, gracias Beto. Muy agradecido, buenos días. Y por supuesto a Leo Álvarez, gracias Leo. Gracias licenciado, Beto, buen día. Pues tenemos Beto la aparición ante los representantes de los medios de comunicación de este martes de esta semana, de Esteban Villegas. El mensaje sustantivo, entre otros, es que no aspira a dirigir la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues Esteban Villegas viene con esta rueda de prensa a cerrar el ciclo ya de este proceso electoral. Y es producto de las pláticas, encuentros que ha habido del gobernador saliente con el entrante y que tienen resonancia política. Lo vemos desde el desistimiento de los medios de impugnación presentados en las elecciones de ayuntamiento. Y también, pues Esteban está obligado a salir ya, a cerrar este tema político electoral. Ahora a Villegas le corresponde empezar de cero. Tendrá que reagruparse, no reagruparse, apenas iniciar la construcción de un grupo político, puesto que durante los últimos 12 años vivimos en un ambiente político en donde los actores de la nueva generación que se fueron impulsando se distinguieron por ser individualistas, no tuvieron ningún grupo ni la creación de un grupo. Entonces ahora le corresponde a Esteban, si es su deseo de permanecer en la ruta política o regresar al consultorio o al medio del espectáculo, pues ir sumando a la gente. Ya él tendrá que ir viendo por cuenta propia y va a ver que no va a ser fácil a partir del 15 de septiembre en cuanto a Ispuro asuma el poder. La naturaleza humana es irse a quien tiene el don de mando. Por supuesto. Entonces es un riesgo que debe asumir. Por una parte está bien, logra con este mensaje apacientar las aguas al interior del revolucionario institucional que vive en estos momentos la peor crisis existencial de la historia, porque no saben si tener, localmente, no saben si tener una regresión a 30 años del priismo rancio, ortodoxo, dinosáurico, o tener un híbrido que tenga de la generación bebe leche o de con ellos, o alguien que no tenga ningún vínculo especialmente con los exgobernadores. Entonces eso apacienta porque se decía cómo Esteban Villegas va a regresar luego de perder la gubernatura, va a querer volver a dirigir el PRI, ya estuvo en él y pues empezó esa etapa de encapsulamiento de la sede estatal del PRI. Y además Esteban debe reconocer que esos 300 mil votos que él habla, que esos presidentes municipales electos y diputados también electos ya por mayoría que presentó en la rueda de prensa, pues no fueron su arrastre, fueron los votos naturales del PRI, de la estructura y del jefe político. El gobernador siempre durante su sexenio se distinguió por ser un operador de campañas muy importante que se metía de cuerpo entero y los votos son prácticamente de él. Es voto disciplinario que siempre van por el candidato, votan por el partido independientemente del tipo de candidato que éste sea. Que lo hemos dicho durante la realidad. La cuestión es que la ciudadanía rebasó ese límite del voto duro y pues bueno, las consecuencias... Es una actitud madura de Esteban, retirarse a tiempo, no que el tiempo lo retire, puesto que de seguir insistente, pues iba a seguir ayudando la causa de despuro. Mantener dividido al revolucionario institucional para favorecer al PAN, que va en franco crecimiento, lo vemos en las últimas encuestas que han aparecido, y además tener la correlación de fuerzas. Pero, pues por una parte está bien que se dedique, que se vaya a un retiro espiritual. Bien. ¿Había posibilidades, Leo, de que Esteban pudiese asumir el liderazgo de la clase política periodista? Yo creo, sinceramente creo que no, derivado de... Porque fue un golpe fuerte, un sisma dentro del interior del partido. Él mismo ha reconocido esta parte de la ciudadanía que finalmente salió como un voto de rechazo. Y sobre todo, lo dice muy conscientemente, ¿no? Hacer un análisis al interior, reflexionar sobre los temas futuros, o sea, de qué vienen las exigencias nuevas de la ciudadanía, los resultados de gobierno, el hacer un análisis también de cómo se proyectó, como bien dice Beto, esta concatenación de grupos políticos dentro del revolucionario institucional, que han dado por resultado una especie de corte caja y una franca barrera de la ciudadanía para un proyecto, ¿no? Entonces hay que ver, él lo menciona, me parece interesante, cierra círculos, abre la expectativa de que va a seguir en la política, pero que se va a tomar un tiempo razonable, lo veo yo... Lo cual es correcto, ¿no? Es correcto. Es buena decisión. Es como el símil del boxeador que está en el round y lo tumban de knockout, y los cánones te dicen que hay que guardar los ocho segundos naturales para volver a subirse al lingo. Volver a levantarse. Tiene un reto enorme, lo dice Beto, o sea, es la razón por la cual no considero que pudiera asumir un liderazgo. Hay que reinventarse y ver hacia el interior del revolucionario institucional precisamente eso que comentó Beto, o sea, hacia dónde ir el partido. Claro que están esperando también los tiempos de cómo se desenvuelve el partido a nivel nacional, cómo hay estos relevos, porque también hay que entender que Durango representa una parte del revolucionario institucional ligado a ciertos intereses y grupos del centro. Pues también derivado de eso, de esos arreglos, hay que ver este nuevo arreglo al interior del PRI para ver hacia dónde va a marcar la pauta y sobre todo la postura que van a mantener ahora como oposición, que ese es otro reto interesante. Pero muy positivos y recírculos, se hace a un lado con la intención de regruparse, de reorganizarse y buscar una opción más a futuro. Ahora, a partir de esta decisión de Esteban de guardar reposo y de que de una u otra manera, como dice Leo, tiene que reinventarse y de tomar la decisión si va a generar una corriente o no, como lo manifestaba usted Beto, ¿cuál sería en estos momentos el propio reto del PRI frente a la inminente cambio de poderes? Bueno, pues el reto es unirse, va a estar completamente difícil, hay muchos rencores. Muy complejos, sí. Hay muchos rencores generacionales, sobre todo la generación que proviene con Ángel Sergio Guerrero Mier contra la nueva ola creada en el ismailismo, no procuran ponerse de acuerdo. Hasta hace unos días se han reunido Ángel Sergio Guerrero Mier y José Ramírez Gamero para estudiar entre ellos dos un perfil que pueda asumir las riendas del PRI. Las propuestas de Guerrero Mier son Rosa Gromesa y Gustavo Lugo Espinosa, pero al momento de pasar la aduana de Ramírez Gamero, pues se queda ahí en el tintero, que también pues Rosa Gromesa fue activo, importante del actual grupo gobernante. Sin embargo, está la figura de Óscar García Barrón, que no tiene ningún nexo hacia ningún exgobernador, pero su carácter irascible pues no ayuda tanto. Hay un tercero o un cuarto en discordia ahí que vuelve a surgir, ¿no? Vela Valenzuela que también como un perfil, digamos. Aquí el problema, licenciado, es que muchos buscan la dirigencia del revolucionario institucional con miras a mantenerse vigente rumbo al 2018. Claro, claro. Rosar alguna candidatura que iba a dar elección concurrente. No como piedra concurrente, ¿no? Y también pues estar en la administración de las prerrogativas del PRI, ¿no? Económicamente administrar un partido político es bastante cuantioso. Por ejemplo, si un partido pequeño como Nueva Alianza arroja 250 mil pesos mensuales, pues ahora cuántas prerrogativas no administrará la revolucionaria institucional. Que todavía siguen siendo mayoría. Sí, claro. Entonces, va por allí esos dos sentidos. ¿Y a quién cederle el PRI? Están en esa disyuntiva. ¿A quienes apoyaron al candidato Villegas? ¿O a quienes hicieron actos de omisión no apoyándolo? ¿O a quienes abiertamente estuvieron apoyando a un candidato en regulando los colores de la oposición? Un factor adicional, Beto Queñoño, diría es la parte de la laguna. Leticia Herrera también es otro grupo político, otro factor. Y ha estado fuerte exigiendo posiciones. Ya exigió la gran comisión, no se le concedió a Sergio Uribe. Brincan dos nombres. Sergio Uribe vinculado directamente de Gómez hacia acá. Empezaron los ataques duros a Marina Vitela y a Rodríguez Villa, que no apoyaron esa opción. Apoyaron a Ricardo Pacheco, que son amigos también personales y vienen trabajando con él. Sí, pero se vieron para el grupo de acá. Ahora está el PRI, ¿no? Ahora también el PRI lo van a exigir vía Jorge Mojica, me imagino. Esas son las dos opciones, digamos, del grupo de Leticia Herrera. Entonces, sí va a estar complicado allí que se pongan de acuerdo, licenciado, porque, de lo contrario, el 18 ya está a la vuelta de la esquina. Sí, cómo no. A nivel nacional no traen buen rating, buena medición. El ranking es que han perdido votos más adelante. Hay también crisis existencial terrible a nivel nacional con la señoría de Manlio. Entonces, pudiera fortalecer el crecimiento de Acción Nacional. Yo veo que depende mucho de quién quede a nivel nacional también para Argentina. Va a ser un factor. Es un factor determinante. Bien, me indican que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Cuando regresemos, vamos con otro tema de interés. La información que tú necesitas está aquí. www.analisispolitico.com Visítanos. En un momento, continuamos.